¡Habitantes del Planeta Gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de LEGO Jurassic World Y continuamos en el punto donde nos habíamos quedado Donde oficialmente terminamos con la tercera película de Jurassic Park Y ahora sí podemos continuar con Mundo Jurásico Era lo que yo había estado esperando desde que comenzó este juego Pero no, resultaba que tenía que pasar todas las películas y dejar Jurassic World hasta el final Así que agarro estos pequeños leguitos que están para acá ¡No! ¡Vámonos directo a la misión! Me meto de este lado, presiono Y Y ahora en vez de helicóptero, es un tren ¡Un tren ligero! ¡Perfecto! ¡Perfectísimo! ¿Aprender cosas? Los biólogos de InGen Tomaron el genoma construido del ADN de las criaturas Y lo insertaron en bla 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 ¡Me vale un cacahuate! ¡Seguimos! ¡Ay sí! ¡Qué divertido parque! ¡Mira nomás! ¡Qué divertido! ¿Algún incidente? Se perdieron seis niños, veintiocho golpes de calor y un idiota que intentó darle un helado a un triceratops Su asistente en la línea dos, ¿están Zack y Gray? Dígale que cinco minutos Los hijos de mi hermana Limpia su oficina, es... un desastre ¿Cuánto mide la isla? Mucho ¿Y cuánto pesa? Eso no tiene sentido ¡Vamos! Eh, no te largues por ahí, ¿sí? Mamá no me paga para ser de niñera ¿Tía Claire? Sara se va a hacer cargo de ustedes hasta que yo termine el trabajo, ¿está bien? Bueno, y... diviértanse y cuide bien de ellos, ¿sí? O sea que si se los comen es culpa de la señora, ya sabemos Está volando Tengo mi licencia Ok, enséñeme mi nuevo dinosaurio Es blanco ¿No me dijo que sería blanco? Indominus Rex El primer híbrido genéticamente modificado Así que es inteligente Ah, el Indominus no se creó Lo diseñamos Más grande Y terrorífico Cuando crezca medirá unos 15 metros Más que el T-Rex Entonces, ¿el recinto es seguro? Tenemos a los mejores ingenieros del mundo Sí, como Hammond Hay un hombre de la armada Owen Grady ¿Sé quién es? Sus animales suelen intentar escapar Son listos Y él tiene que hacerlo más Solo cree que es más listo Necesito que lo traiga Para que inspeccione el recinto Tal vez él vea algo más Y así comienza Jurassic World Al igual que todas las películas Gracias a un cerdo Muy bien Entonces, por fin comenzamos esto Quítate para allá Voy a destruir cajitas A ver si hay algo importante Por aquí Por aquí Aquí está Claro que lo encuentro No, es que ya después de tres películas De Jurassic Park Ya me las sé De todas Vamos para acá Agarramos estos legos Que salieron volando Y le pegamos al DNA El muchacho este Se puede trepar en las paredes Uy, muy bien Muy bien Como el chamaquito De Jurassic Park 3 Cuidadito 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 Y listo Ahora sí puedo Puedo desatorar al Al mono esto Ah, mira Este no tiene una navaja Pero tiene un cuchillo Pum Y así de fácil Equipo de trabajo eficiente En Jurassic World No puros mencillos Como en las otras películas Y ya valió Y ya valió Después de haber reparado el error Pues sí De que encontramos al cerdo Encontramos al cerdo Pero el problema aquí es que ya Echamos a perder una camioneta Ese es el problema Bueno, con las piezas De la camioneta Armamos una especie De cañón supersónico Extradimensional Y es una trampa Atrapapuerquitos Es una trampa Atrapapuerquitos Aquí necesito a este A ver Vas Y buscas algo Ajá Perfecto Sigue el rastro Sigue el rastro A ver ¿Qué es eso que trae en la mano? Un pincel Una crayola Una bengala Una zanahoria azul No sé qué rayo sea Pero ya encontré Al puerquito Ahí está Ven cerdito Cerdito Mira puerquito Gordis 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 Puerco Puerco Ven 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 ¿Qué son esas cosas Que están en Ah Son velitas de pastel Eran las velitas De un pastel Si te atrapé Si te atrapé Bum Listo Ahora Ya que se encajaron Las nachas del mono En el cerdito Llevamos al cerdito Hasta este Punto de acá Aquí Listo Ahora si Está atrapado Es una máquina Que lo va a convertir En tocino O algo por el estilo No sé A ver A ver A ver ¿Qué sucede aquí? ¿Para qué era esto? A ver Quiero ver Quiero ver Todo el procedimiento Completo Ok Este debe de tener Una cuerda Muy bien Jalamos Jalamos Y Listo Ah no Mira Si era un cañón De puercos Un cañón De puercos La última novedad Del siglo XXI Soltará Los velociraptores Señor La última novedad Cañones Lanzapuercos Olvídense De todo lo demás Uy mira Ya tengo una fusca Fum Uh No Esto no es El siglo XXI Señores Esto es como El siglo XXII Mira Dispara rayitos Sas Sas Hasta el pastel Meche Pum Pum Destruimos Destruimos Miren todos Disparos rayos A ver Por acá Que encontramos Bueno Supongo que Todo lo de allá No importa Yo tengo que subir Por acá Por las escaleras Subimos De este lado Que onda Chavo Te puedo comprar Me podré Comprar Este chavo No es de los Que se compran No es No es prostituto Ese No es de los Que se vende Vamos por acá Y Que le paso Al equipo Lo desarmamos Si como no Si como no Pues no se como va Pero ahorita mismo Lo averigo Jalamos Jalamos Destruimos Todo Y aquí La solución Es destruir Con esto Que acabo De tirar Y unas piezas Más de por aquí Y por acá Y por acá Y por acá Y por acá Y esto Y esto Y esto Y aquello Mira Es que Necesito piezas Necesito legos Para construir Algo Algo chido Vamos por acá Estas piezas Son de algo Pero hacen falta Más piezas Todavía Paro de este lado No te necesito A ti Con la naraquita A ver Dale Cortamos Esto de aquí Ah Necesito tirar Los faros Ya está este Ahora falta Este último reflector Y ya con esto Debería ser todo Ya debería tener Las piezas Suficientes Para armar Lo que sea Que tengo que armar Ahorita Ajá ¿Qué es eso? ¿Qué rayos es eso? No tengo ni la menor idea Solo un Lanzacosas Como este Puede activar Aquella cochinada ¡Pum! ¡Plomazo! Y listo ¡Vamos a las carreras! ¡Oh mira! Aparte de que lo golpea Lo electrifica ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal una pistola De choques eléctricos? Mira Está ahí El velociraptor azul ¡Ah! Ya puedo manejar Velociraptors ¡Uh! Muy bien Repto Repto Vamos por acá Algo tengo que hacer Comer humanos Tal vez Tengo que ¡Ah mira! Son juguetitos Para velociraptor Tengo que comer humanos ¿O qué tengo que hacer aquí? Los raptores Pueden activar interruptores De dinosaurio Para ayudar A la manada Ok A ver Voy para acá Me paro aquí Y ¡Pum! ¡Oh mira! Son inteligentes Los velociraptors Sé que tal Otro dispositivo Medio mágico Que tengo que cambiar Por los monos estos Que están acá A ver Cambiamos a este mono Que tiene la fusca Señor de la fusca Disparele Por favor Hágame Ese grandísimo favor ¡Tómala! Y con eso No sé que se activa Pero debe ser algo importante Ya eso fue todo Algo falta aquí ¡Jálale! ¡Jálale velociraptor! Uno más Muy bien Cambiamos al señor De la pistolota Así Ahora sí Disparamos Saque la pistola Señor ¡Pum! 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 No está disparando A todos lados Mesa donde debe Póngase las pilas Así Y con eso Se abre la puerta Supongo Ah en serio Que ahorita No sé qué me pasa Que si ven que Estoy hablando Medio extraño O que no puedo hablar De pronto Es porque Amaneció un poquito Congestionado De la garganta Bueno No de la garganta Sino de la nariz Así que Una disculpa por eso ¡Persigan al puerco! Pónganse de acuerdo Eso Mira aquí Velociraptor Tan Tan bien entrenados Se ponen de acuerdo Para acá Híjole Este juego Me está gustando mucho Esta película De Jurassic World Porque aquí Si puedo utilizar Raptors Así como si nada Ya llegamos Hasta este punto Y aquí Pongo Guardar Y continuar Rompo de este lado Rompo aquí Ajá Por acá Por acá Por acá Por acá Y hasta aquí Voy a dejar el gameplay Del día de hoy Se preguntarán ustedes ¿Por qué tan cortito El gameplay? Pues porque Si lo grabo Más largo No voy a alcanzar A grabarlo No voy a alcanzar A subir el video El día de hoy Para subirlo Hoy lunes Necesito terminarlo aquí Y ya Subiré la siguiente parte Próximamente Lo voy a subir más pronto Para que Para no dejarlos Tan en suspenso Hasta aquí Voy a dejar este gameplay Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Y una disculpa Por terminarlo Más pronto el día de hoy Pero lo subiré Más seguido Jurassic World Pues No voy a dejar Que se me escape Pero en la siguiente En el siguiente capítulo Le continúo Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chiao! ¡Wow! ¡Wow! ¡Baila del velociraptor! Repto Repto Ese es mi concepto Como dinosaurios Y de todo mi alimento Tan, 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 tan ¡Paino! ¡Paino! ¡Paino!